Se viene el baile de los hermanos del Cerro, de María del Cerro, de Agustín del Cerro, de Nicolás Vizialba. Vamos a ver cómo baila este trío, este merengue en familia. Hermoso momento. Música, maestro. ¡Vamos! Música. Para bailar y gozar, así lo baila la morena con la veintiuno. Pone tu flash, pone tu flash. Ella tiene cuerpecito que parece una guitarra, cuando mueve la cintura el swing me agarra. Eres mi chica bomba, eres mi chica bomba, eres mi chica bomba, sí, mi chica bomba. Muérete un poquito más, muérete un poquito más, muérete un poquito más, suavecito. ¡Vamos, bravo! Para mi chica sexy. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.